Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Otra victoria de la América en el marco de la Liga Colombiana de Fútbol, en esta oportunidad en condición de visita en el estadio Hernán Ramírez Villegas, con una asistencia de por lo menos 30.000 personas. Y hay que decir, ¿no? Con una asistencia masiva de la hinchada de Escarlata. Digamos que al simple golpe de vista había más americanos que Matecañas. Un equipo que arrastra, sin lugar a dudas, y que tiene una hinchada que lo persigue o que lo sigue o lo acompaña a cualquier estadio del país y del exterior, inclusive, porque así lo han demostrado. Pues bueno, dos para Pereira, cuatro para el equipo Escarlata. Diez fechas sin perder el equipo americano justo. Diez fechas. Y segunda goleada. Dos partidos, ganándolos por cuatro goles. Cuatro por uno nacional y en esta oportunidad dos por cuatro al cuadro Matecaña. Me hizo acordar por allá, en la década de los 70, cuando un yugolavo, Biliximo, tomó a la mechita de aquel tiempo, ¿no? Con un equipo muy discreto, muy diferente a la nómina de hoy en día, logró una campaña, no recuerdo exactamente de cuántos partidos, pero los ganaba de cuatro goles y se habló de la Fórmula 4 en aquella oportunidad. Pues bueno, el hincha de América puede perfectamente volver a poner de moda lo de la Fórmula 4. Enfrentó a un Deportivo Pereira, que luego del título y su participación aceptable en Copa Libertadores, fue el equipo colombiano que más avanzó, pues de ahí en más el equipo se fue deteriorando desde lo futbolístico. En este momento está en la parte baja de la tabla, sin ninguna opción de meterse entre los ocho. Y como el técnico Restrepo lo ha dicho, está más dedicado a la Copa Colombia que a la Liga. Ahí está buscando más posibilidades. Fue esa la razón por la cual dejó fuera de nómina a los prácticamente titulares. Fue un equipo misturado, fue un equipo mezclado, y así encaró este juego frente al equipo Escarlata. Pero pues América tiene una particularidad, que juega exactamente igual, de local o de visita, ante los grandes o ante los chicos. Y eso es muy bueno. Con una vocación ofensiva impresionante, y con algunos inconvenientes en la zona posterior. Decía Mario Lobos Agaro, el brasilero, que el fútbol era como una cobija corta. Si te arropas la cabeza, te destapas los pies, y si te cubres los pies, te destapas la cabeza. Entonces, si mucho atacas, pues te vas a desproteger en el fondo. Más aún cuando hay que señalar algunas cosas en este equipo de Lucas, en lo que es el planteamiento táctico, o el diseño táctico que hace en la cancha. Definitivamente, América es un equipo que juega con dos defensas, que son los centrales. Ahora, lo que hace retroceder al volante de primera línea, sea Leys o sea el señor Paz, para que conformen un tres posterior. Porque en América, yo diría que no existen los laterales. Sí, ha jugado Escobar sobre la banda izquierda, y sobre la banda derecha, pues ha tenido el concurso de Mena. Pero digamos que Mena es más un hombre de flecha larga, un extremo, podemos decir. Y en el caso de Escobar, pues es un interior. Sí, porque cuando se hace ese movimiento del regreso de Leys o de Paz, él se va a primera línea con Portilla, a hacer un fútbol interno. Y bueno, ciertamente, el equipo tiene sus padecimientos cuando lo atacan, pero a eso apuesta el técnico. Eso es lo que le gusta al señor Lucas. Y mientras América marque más goles que su rival, sean más los que hace allá que lo que le marca acá, pues todo el mundo va a estar muy contento, ¿no? No sé qué pasa el día que América no sea tan efectivo ofensivamente y sean más los que le marquen. Pero pues no hay que pensar en lo que no ha llegado todavía. Tenemos que hablar de la actualidad. Y yo no sé, si a la gente le guste o no le agrade, pero de todas maneras está ganando el equipo. Y es una victoria inobjetable. Comenzó ganando América con una acción de medio autogol, diría yo, pero la pelota lanzada por Quiñones tenía destino de red. La acaba de meter Suárez. Y comienza ganando temprano el partido de América, 1 por 0, minuto 23. Pero luego vendría el empate. A través de Hernández, donde América se desconfigura defensivamente y como si fuera poco, pues Suárez, que había estado presente o ha hecho esa especie de autogol porque el gol definitivamente se lo dan a Quiñones, pues se encarga de meterla en esta oportunidad. Y el gol lo marca a través de una doble acción. Él cobra un tiro libre, pega en la barrera y de rebote la toma de surta y se la pone a un sitio pegada al paro imposible para el arquero Soto. Ahí está el partido 2 por 1 y estamos hablando del minuto 43 de la parte inicial. Pero América se va al vestuario con el empate porque en tres minutos de la reposición viene, ¿quién? ¿Quién podría ser? Adrián Ramos. Ibarrios, que es un jugador excepcional, le mete una pelota, se la centra, le hace la asistencia y define a Ramos en su llegada por el centro. Y el partido se iguala, 2 por 2. América había tenido en esa primera parte gran posesión de pelota, ya digo su característica ofensiva, pero hubo unos instantes en que América se perdió de la cancha, le quitaron el valor y a este deportivo Pereira, que no tenía mucho para ofrecer defensivamente, pues se asomó por allá por el lado de la portería de Soto. Entre otras cosas, como en América está prohibido reventar la pelota. Eso es un pecado terrible. Tienen que salir con ella jugándola. Bueno, pues uno de los goles, recordemos perfectamente, que tuvo el concurso del señor Andrade, se equivoca en una salida. Pero es por eso, ¿no? Al técnico no le agrada que el equipo salga de un pelotazo, ni con el arquero, ni con un defensa. Ahí los bartoleros están muertos. Eso es el concepto que él tiene del fútbol y así va a jugar siempre el equipo escarlata. Pero entonces viene para la parte complementaria algo que ya como que se va haciendo constante, que es el ingreso de una parejita, de Cardona y de Ibarbo. Ingresan, salen Ramos y Darwin. Y América con ellos en la cancha tiene otra alternativa, que es la famosa pelota quieta. Viene un tiro de esquina, el cobro de Cardona, Ibarbo otra vez que sorprende de cabeza, se pone arriba América en el resultado y ya pues bien avanzado el compromiso, llegando a su parte final, una equivocación tremenda del arquero Quintana, horrible, le regala una pelota a Barrios y Barrios no está para rechazar regalos. Los recibió absolutamente todos y le metió un bombazo al fondo de la red y colorín colorado, dos para pedir a cuatro para el equipo escarlata. Otra victoria que debe tener muy contenta la hinchada de Escarlata, pero pues como lo dije, al comienzo de este comentario, ojalá cuando el equipo por ahí sufra una derrota por esas falencias defensivas y porque no tiene tanta efectividad en el ataque, pues no vengan a enfilarla, porque a eso juega América, punto. Ese es el riesgo que el señor corre y está corriendo y hasta ahora ya está saliendo. Claro que hay que decirlo, ¿no? Estamos en esta fase clasificatoria, el rendimiento de América es muy bueno, a ver, ocho goles en dos partidos, ¿qué tal es? y falta la parte más importante, que es la parte de los cuadrangulares. Pero por ahora, yo creo que el hincha americano está para sonreír de oreja a oreja, porque el equipo está gustando, ganando y goleando, que es lo mejor. Por lo menos ha sido hecho.